Música Ciudadanos que presenta por primera vez candidatura al Ayuntamiento Alcalá y no ha dado a conocer los 20 nombres que completan la lista que encabeza Ángel Montoro. Una candidatura con muchos estudiantes en sus filas y que aspira a poner fin a 40 años de mayoría absoluta en Alcalá. Al abogado y vecino de Ermita Nueva le siguen la estudiante de marketing Paloma Moyano, el agente de seguros Daniel Domínguez, el asesor fiscal y laboral Javier Moreno. El quinto puesto lo ocupa la administrativa Lidia Guerrero, seguida del joven estudiante de Ingeniería Informática Antonio Jesús Heredia, Alicia Sevilla, técnica de laboratorio, Javier Pérez, veterinario, Raúl Ibáñez, trabajador del sector del plástico, Lucía Pérez, estudiante de Administración y Finanzas, y del puesto 11 al 20, Jesús Canovaca, Lourdes Atienza, Antonio Cano, Juan José Gómez, Rocío Garrido, José Álvarez, Rocío Moyano, Manuel Pina, Yamilet Zambrano, Manuel Rafael Bolívar y Maricarmen Hinojosa. Montoro propone una bajada de impuestos, igualdad de las inversiones entre barrios, impulso de la transparencia apuesta por los jóvenes y las aldeas como principales medidas. Montoro propone una bajada de impuestos,